Tal parece que se ha convertido en la mamacita de la cárcel, la más bacán o la más temida, a la que ninguna de las presas se le puede acercar. No es la primera vez que en su celda se encuentran objetos prohibidos, ni que protagoniza riñas. En la celda donde ella se encuentra recluida se encontraron diversas evidencias, como son candados, varios candados, cargador de teléfono celular, celular y varias tijeras. Según el artículo 275 del Código Integral Penal, la persona que ingrese a los centros de privación de libertad, alcohol, drogas, armas, teléfonos u otros objetos prohibidos, enfrentará una pena de uno a tres años de prisión. Ya sea que ingrese al centro de reclusión o que dentro del mismo posea objetos de prohibida tenencia. El deficiente control de las autoridades en los centros de privación de libertad ha quedado en evidencia nuevamente. El ingenio o la osadía hace que los reos encuentren la forma de abastecerse de artículos que están prohibidos y que ponen en riesgo la seguridad de otros internos. Cristian Garías, Noticiero 1.